Había una vez en una colmena, una vez que no quería trabajar, es decir, recorrer los árboles uno por uno, para tomar el jugo de las flores. Pero en vez de convertirlo en miel, se lo tomaba todo. Era pues una abeja a la gana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Sabía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y le echó a volar. Muy contenta, de lindo día, tumbaba muerta de gusto, de flor en flor. Entraba en la colmena, volvía a salir, y así se pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.